La tradición 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 Gracias por ver el video. Hoy las topadas son un mitote que rescatarlas valdría la pena, aunque resuene mucho el bigote o la famosa María Chuchena. Cuando se intona pronto se llena de bailadores que con razón son guapanguitos de animación como las polcas o las canciones, pero yo hablo de otras generaciones. Se está perdiendo la tradición, ya no hay el impulso por la poesía, ya no se escucha la sonoría, viaja en los cielos de la morción. ¡Gracias! 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 Con la música elevada, me repitan los agasajes, me mandaron un mensaje. Que un versito les cantara y me brota como agua clara Me abrazo de mi talento y resuena el instrumento Con el verso decimal desde su tierra natal Mis versos se lleven el viento Con el verso decimal desde su tierra natal A mi modo improvisando Aunque en la troma me enredo Saludos van para Alfredo Saludos para Alejandro Espero estén escuchando El son de esta guapanguera A mi estilo y mi manera Vaya una flor de pirul Saludos para Raúl A los hermanos Rivera Saludos para Raúl A la salvatore Saludos para Raúl Versos de estrola el artista Y el saludo Va exquisito Son hijos de Don Goyito Excelente violinista Y a la orilla de la pista Quiero hacer con placimiento Aprovechando el momento Como mi quinta en las manos A sus hermanas y hermanos El saludo más atento A sus hermanas y hermanos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Familia de los Martínez!